Comenzamos con el aprendizaje del Edit Page. Esta es la herramienta ya avanzada de edición de video de DaVinci Resolve. Vamos a comenzar a aprender a hacer un primer ensamblaje o lo que también se conoce como el Rough Cut. Clase número 4 de DaVinci Resolve. Antes de comenzar tenemos que importar un proyecto que se llama lección número 4, que es exactamente este pero con otro nombre. Vamos a dar un clic derecho aquí. Vamos a poner en la opción Importar proyecto. Vamos a buscar dentro de la carpeta de las lecciones un proyecto.drp que se llama Lesson 4. Lo seleccionamos y ponemos Open. Una vez importado la lección número 4, le damos doble clic para abrirla. Y nos aparece esta lección exactamente como estaba el proyecto anterior. En las clases anteriores habíamos estado conversando acerca de el Cut Page, la página donde se hace un primer corte. Además habíamos estado ya aprendiendo a utilizar la página de media, la Media Page, y a partir de ahora vamos a aprender a utilizar la Edit Page. Le damos un clic para abrirla y ahí la tenemos. Esta página de Edit es básicamente la hermana mayor del Cut Page. Por decirlo de una manera, pues aquí puedes hacer algunas cosas un poco más avanzadas. Tienes herramientas un poco más complejas, en donde si tú crees que no te es suficiente con el Cut Page, pues puedes pasar aquí al Edit Page y refinar de una manera más detallada tu proyecto. Es importante que recuerdes que cuando estás trabajando en DaVinci Resolve, tienes la posibilidad de pasar en cualquier momento entre sus páginas. Incluso si, por ejemplo, estás trabajando en el Cut Page y simplemente necesitas alguna herramienta del Edit Page que no la tengas en el Cut Page, pues puedes pasar al Edit Page, hacer lo que necesites hacer y regresar al Cut Page a continuar con tu proyecto. Esto obviamente no solo con el Edit Page, sino con cualquiera de las páginas que están en esta plataforma integrada. Lo primero que podemos apreciar cuando cambiamos al Edit Page es la diferencia en la interfase con respecto al Cut Page. Esta Edit Page es un poco más parecida a las plataformas de edición que ya conocemos y con las que posiblemente ya hemos trabajado. Antes de comenzar a explicarte, me gustaría que vayamos al menú Workspace y vayamos a la opción que dice Reset UI Layout. Esto para que todos tengamos exactamente la misma interfase y que podamos seguir la clase de manera fluida. Reseteamos. Listo. Si tienes una resolución suficiente, podrás apreciar un poco parecida a mi interfase. Pero si no, no te preocupes. Ya vamos a ver algunas maneras para economizar espacio cuando tienes una pantalla con poca resolución. Lo primero que vamos a notar es que en la parte de la izquierda tenemos un panel que se llama el Media Pool. El Media Pool es el que contiene todo el material que hemos importado al proyecto por medio del Media Page. Todo lo que importamos u organizamos en la página de Media se verá reflejado en el Media Pool que tenemos en el Edit Page y otras de las aplicaciones integradas de DaVinci Resolve. Como podrás observar, tenemos la carpeta de audio, tenemos la carpeta de créditos que habíamos creado, además de la Master Bean, que ya la conocemos porque trabajamos en la clase anterior, además de los Smart Beans que habíamos generado también con los clips. Todo se refleja aquí y eso es lo que destaca DaVinci Resolve de otras aplicaciones con respecto a su integración completa. Una de las formas de economizar espacio en la interfase del Edit Page es yéndome a la parte de arriba donde tengo este botoncito en donde si lo presiono, puedo apreciar que el Media Pool solo está abarcando la mitad de arriba de la pantalla. De esta manera permite que pueda haber más edición que tuviera en el Timeline. Esto simplemente es una manera de visualización, entonces si yo quisiera tenerlo todo abierto, pues simplemente lo vuelvo a presionar y ya está. Lo cierro, es decir, lo cierro a la mitad y luego lo despliego completamente. Tenemos en este Media Pool muy parecido a lo que ya conocíamos esta barrita deslizadora en donde puedo agrandar un poco la miniatura o la visualización cuando lo tengo en modo de visualización de miniatura. Al igual que en el Media Page, también tengo tipo de visualizaciones dependiendo de alguno de estos parámetros, del nombre del archivo, del nombre del reel, del nombre del clip, etc. Además, tengo el tipo de visualización de lista como ya lo conocíamos y si tuviera muchos clips, también podría buscarlos por medio de este buscador. Además, cuando haga la búsqueda, puedo seleccionar en dónde quiero buscar, ya sea en todos los bins que tenga aquí o simplemente en el bin que tenga seleccionado. Además, pues ya sabemos que cuando tenemos estos tres puntitos, siempre vamos a tener algunas opciones adicionales como por ejemplo, mostrar Filmstrip, además tenemos mostrar la forma de la onda, mostrar la forma de la onda no rectificada, le decimos al Media Pool que se pueda mostrar como Dual Panel, entre otras opciones. Dentro del modo de visualización, hablando ya de los paneles, si yo por ejemplo, me voy a la parte de aquí arriba en donde puedo observar que tengo otras pestañas y otros paneles, por ejemplo, el de la librería de efectos, si la activo con un clic, veo que se comparte la mitad para el Media Pool y la otra mitad de abajo para los efectos que tengo. Si yo quisiera tener más espacio para los efectos, para poder visualizarlos un poco mejor, simplemente le doy un clic al botón de Media Pool para que se desactive y que la librería de efectos abarque todo este espacio. Al igual que el Media Pool, puedo activar este botón para que solo se visualice a la mitad. En todo caso, lo que debes saber es que en este espacio se puede visualizar una pestaña o dos. En este caso, lo que hago es intercambiar este espacio por otro porque tengo activado este botón, pero si tengo activado para que se pueda visualizar en todo el espacio, pues ahí sí se me activan las dos pestañas. Si yo quisiera activar una tercera, eso es lo que no se puede. Solo puedo activar dos cuando tengo activada esta opción. Si la tengo recogida, pues simplemente puedo visualizar uno. Además, tenemos este botón que se llama Edit Index. Esta opción lo que me permite es visualizar los puntos de edición que tengo. Aquí se van armando, pues ahora como no tengo nada, pues obviamente no va a salir nada, pero cuando ya comencemos a trabajar, en cualquier momento puedes activar este botón y vas a ver aquí los puntos de edición. Un poquito más a la derecha tenemos la Sound Library. DaVinci Resolve incluye una librería de sonidos totalmente gratis. Si tienes un tiempo para descargarla, pues hazlo, pero en este momento no porque estamos haciendo el curso. Sin embargo, cuando tú quieras, puedes tomarte el tiempo de presionar este botón Download y esperar a que se descargue y poder disfrutar de estos sonidos que te provee DaVinci Resolve de manera totalmente gratuita. Nos vamos una vez más a la vista del Media Pool. Dejamos en la vista de miniaturas. En la parte de la derecha tenemos ya una interfase que posiblemente ya sea conocida por las personas que hayan ya abierto otras aplicaciones de edición, como por ejemplo Premiere Pro. Esta dinámica es muy parecida. En la parte de la izquierda tenemos la ventana que corresponde al Source, a la previsualización, en donde voy a poder seleccionar o marcar los puntos de entrada y de salida antes de insertar acá al Timeline. Y una vez que estén insertados en el Timeline, ya puedo hacer la visualización de lo que tengo ya insertado acá en la ventana de la línea de tiempo. Algo así como la ventana de Program de Premiere Pro. La mayoría de las aplicaciones de edición se manejan de esta forma. En esto se diferencia del Cut Page que solo tengo un solo panel en donde hago la previsualización, tanto de lo que voy a insertar en el Timeline, así como lo que ya tengo insertado en el mismo. Vamos a abrir un clip para ver los tipos de visualizaciones que tenemos aquí. Damos doble clic y en la parte de arriba tenemos esta opción que es con lo que yo voy a ajustar el tamaño de la visualización. En la ventana de previsualización, por ejemplo, tengo varios tamaños medidos en porcentaje, por ejemplo, 6.25% que sería chiquitito. Si lo pongan 12.5 sería prácticamente el doble, 25%, 50%, 75%, pero lo más recomendable sería ponerlo en Fit para que DaVinci Resolve automáticamente fije un tamaño por mí. Hay ocasiones en las que modifico el tamaño de los paneles de manera general y automáticamente se van a ajustar sin que yo tenga que hacerlo de manera manual. Dependiendo de lo que esté haciendo aquí en el Edit Page, tengo incluso algunos tipos de visualizaciones. Por ejemplo, en este caso tengo la visualización de Source que es justamente la previsualización de lo que voy a hacer en donde puedo hacer marcaciones de entrada y de salida antes de insertar en el Timeline. Además, puedo también ver de manera offline, puedo ver solo el track de audio, multicámara, anotaciones, entre otras cosas para poder utilizarlos en el momento en que los requiera. De a poco, vamos a ir utilizando algunos de ellos para que aprendamos para qué sirven exactamente. Tengo además esta herramienta que seguramente la recuerdas que la utilizamos en el Cut Page que se llama Jogwheel y que me sirve para hacer una selección rápida presionándola y moviendo hacia la izquierda o a la derecha el mouse. Además, tengo estos botones de reproducción que este me sirve para irme al principio. Este me sirve para dar un play en reversa, pero antes vamos a dar un play normal. Este me sirve para poner en Stop para parar la reproducción y como les digo este me sirve para hacer play en reversa. Este de la derecha me sirve para irme al final y si quisiera puedo activar este botón para hacer un play ya sea en reversa o play normal en bucle. Lo desactivo acá tengo un botón que se llama Match Frame y este botón es básicamente un botón un poco más avanzado en donde lo que hace es que lo que tenga seleccionado en la parte de abajo sea igual a lo que tengo seleccionado acá arriba. Es una función un poco más avanzada así como también tengo los botones de marcación de entrada Marking y el botón de marcación de salida Mark Out. Como ya podemos verlo estos botones son muy parecidos a los que tenemos en el Cut Page tenemos en la parte de la derecha el visualizador de la línea de tiempo en donde tenemos también un botoncito que nos va a permitir por ejemplo utilizar las herramientas transformación recortar Dynamic Zoom OpenFX hacer también anotaciones se auto guardó hacer anotaciones en caso de que las necesite después vamos a ver cómo funcionan con estas herramientas así como también tengo el Jog Wheel tengo las herramientas de reproducción que ya les había explicado acá porque son exactamente las mismas sirven para lo mismo tengo también el Match Frame además de las herramientas de marcación también como la ventana de Source tengo este porcentaje de tamaño de visualización en donde también tengo opciones para ajustar pero ya saben que lo mejor es poner en Fit para que DaVinci Resolve haga el ajuste automáticamente por mí en la parte de la derecha tengo otros botones importantes como este por ejemplo que se llama Bypass Color Grades en Fusion FX ¿para qué me sirve? básicamente como su nombre lo indica hace un bypass de los efectos que tengo aplicados a los clips que tengo en el Timeline hay ocasiones en los que mi computadora no tiene muchos recursos o no es tan potente y si ya tengo efectos que son bastante pesados cada vez que yo haga una reproducción estos se van a reproducir pero resulta que mi computadora no es tan potente y cada vez que lo hago se ralentiza sufre para hacer una reproducción mientras estoy editando al menos puedo desactivarla presionando y me sale una rayita encima que claramente me indica que esos efectos quedan en Bypass se deshabilitan momentáneamente hasta cuando yo los vuelva a activar tengo además este otro botón que es un poco interesante cuando no quiero muchas distracciones este botoncito que está aquí que me sirve para hacer que los dos paneles tanto el de Source como el de Visualizador del Timeline quede solo en uno por ejemplo si activo voy a visualizar solo el panel del Timeline es decir aquí va a estar visible lo que tenga yo insertado en el Timeline de esa manera puedo concentrarme directamente en lo que estoy haciendo en lo que estoy editando sin tener abierto el panel de Source lo desactivo y vuelve a la normalidad además como todo en DaVinci Resolve cuando tengo tres puntitos ya saben qué va a suceder voy a tener opciones adicionales como por ejemplo mostrar los GAM Viewers mostrar todos los Frames mostrar los Overlays el código de tiempos marcadores entre otros además al igual que en el lado izquierdo que tengo estos paneles tengo también en el lado derecho tres paneles el primero el panel de Mixer con este panel voy a poder visualizar los niveles de audio con los que estoy trabajando en los Clips aquí en el Mixer también podría hacer una modificación rápida de los niveles voy a desactivarlo ahora vamos a activar el que está al lado derecho que es el panel de Metadata muy parecido al panel de Metadata que teníamos en el Media Page en donde me mostraba la información completa de la Metadata o la información justamente que venía embebida con el clip en este caso tenemos un clip por ejemplo Apple ProRes 2397 6 frames por segundo 1280 x 720 y otra información importante que se necesita para poder trabajar de una manera profunda y completa con un clip desactivo el panel de Metadata y ahora vamos a abrir el Inspector el Inspector es probable que sea uno de los paneles más importantes de DaVinci Resolve pues es en el Inspector en donde yo hago la configuración el seteo aplico parámetros entre otras cosas a los clips a los que voy editando ya sea con transformación con efectos cuando ya tengo clips insertados en el Timeline seleccionándolos y simplemente abriendo el Inspector me aparecen una serie de opciones que dentro de poco vamos a aprender a utilizar en este momento simplemente debes saber que en el Inspector es en donde vas a hacer o a configurar varios parámetros de los clips lo desactivo por el momento porque no tenemos nada aquí se me quedó desactivado el Bypass lo activamos y continuemos aquí se me estaba quedando un botón voy a activar el Inspector una vez más y tengo este botoncito que es muy parecido al que tengo en la esquina de la izquierda lo activo y también se me despliega toda la parte de la derecha para darme más espacio de trabajo con cualquiera de estos tres paneles así mismo si lo recojo agarra solo la mitad o si no la pantalla completa en vertical lo dejo a la mitad y desactivo el panel Inspector en la parte del Timeline tengo algunos tipos de visualizaciones también que me van a servir a la hora de estar haciendo mis ediciones con este botón que es el botón en donde voy a tener las opciones de visualización le voy a dar un clic y me van a aparecer aquí por ejemplo esta opción que es para cuando quiero hacer una edición tipo sandwich si necesito utilizar varios timelines puedo activarla y de esta manera puedo mantener abiertos varios timelines recuerda que cada vez que necesitas la información o cómo se llama o más o menos saber para qué te sirve cada uno de estos botones puedes acercarte leer la información y así sabrás o tendrás un aproximado de más o menos para qué te sirve aquí tenemos el tipo de visualización con subtítulos y más a la derecha tenemos el tipo de visualización con la forma de la onda estas son las visualizaciones del timeline completo tengo visualizaciones para el timeline para el video y para el audio en la parte del medio tengo la visualización de video tipo film acá tengo la visualización tipo previsualización de una miniatura es decir se genera una miniatura al inicio y al final de cada clip en la de tipo film voy a poder observar que la visualización en tipo miniatura es decir voy a tener una miniatura en todo el clip que tengo insertado en el timeline con la visualización que tengo en la parte de la derecha que se llama plane simplemente voy a tener los clips insertados pero sin ninguna visualización ni tampoco forma de onda en la parte de abajo también tenemos algunos tipos de visualización que sería mejor que los practiques ya cuando vayamos a cuando ya estemos trabajando te vas a dar la oportunidad de poder ir activando cada uno y vas a saber exactamente de qué manera trabaja cada uno de estos tipos de visualización ahora podría explicarte millón cosas pero ya sabemos que nosotros los post productores somos mucho mejores viendo y haciendo además en la parte de abajo tengo la altura del track de video y la altura de los audios de la forma de onda del audio además tenemos en la parte de arriba del timeline las herramientas de edición que serían estas que estoy señalando en este momento tengo también algunos botones para añadir por ejemplo banderas para añadir marcadores tengo las opciones de zoom de visualización puedo hacer un zoom a todos los clips con los que estoy trabajando o a un clip en específico o hacer un zoom customizado si yo quisiera tener un poco más de control con respecto al zoom pues puedo utilizar esta barra deslizadora que me va a permitir agrandar o achicar a mi conveniencia eso sería prácticamente el recorrido general que tenemos aquí dentro de la interfase de edit page sin haber insertado todavía ningún clip dentro en el timeline entonces para ya comenzar a trabajar lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta en la parte de acá en donde tenemos nuestros archivos justo aquí le vamos a dar un clic derecho y vamos a poner la opción que me sale new bin damos un clic y le ponemos un nombre rough cats como es normal cada vez que creo una carpeta o un bin me aparece vacía entonces lo que vamos a hacer aquí es crear un nuevo timeline como lo hacemos simplemente damos un clic derecho nos vamos a la opción de timelines y aquí vamos a presionar la opción create new timeline le damos un clic y se nos abre esta ventanita de creación de un nuevo timeline aquí nos da algunas opciones interesantes que todavía no vamos a tocar muy a fondo y es que por ejemplo me dice desde donde quiero que comience su timecode además el timeline debe tener un nombre yo le podría dejar el nombre timeline 1 pero para ser un poco más ordenados vamos a ponerle un nombre en concreto le vamos a poner first rough cat o primer corte además me da la opción de decirle cuántos tracks quiero que se creen cuando creo este timeline cuántos tracks de video cuántos tracks de audio además me permite elegir el track de audio si es que lo quisiera por ejemplo en monofónico en mono estéreo 5.1 5.1 film 7.1 etc lo vamos a dejar en estéreo y me da una opción en donde puedo elegir si es que quiero que el timeline se cree vacío esta que está aquí y si en un caso yo ya tengo un poco más de conocimientos y tengo algunos parámetros específicos que quisiera darle a este timeline me acerco hacia este botón que se llama use custom settings le doy un clic y me aparecen algunas opciones adicionales en la parte de aquí arriba se me quebran algunas pestañas por ejemplo la pestaña formato que es en donde si yo quisiera por ejemplo cambiar la resolución de mi timeline podría hacerlo directamente desde aquí no necesariamente con la resolución nativa a la que tengo configurado mi proyecto sino que si yo quisiera un timeline con una resolución diferente pues aquí podría modificarlo aquí me da apenas una opción para modificar el pixel aspect ratio es decir la proporción del pixel el friend rate y aquí me da una opción muy interesante que me permite por ejemplo cuando yo inserto un clip dentro de mi timeline que hacer por ejemplo en este caso tengo una resolución de 1280 x 720 lo mismo que es un HD es un poquito más pequeño que el Full HD y si yo inserto teniendo esta opción activada que es la que está por default escalar imagen para encajar simplemente ese Full HD que originalmente tiene 1920 x 1080 se va a ajustar a la resolución un poco más pequeña que es esta de esa manera me evito estar escalando de manera manual y por supuesto ahorro un poco de tiempo tengo otras opciones aquí mismo por ejemplo que cuando la inserte se centre o que se escale o esta que es la que ya sabemos que se va a encajar y si es que nuestro video tuviera unas proporciones diferentes pues simplemente se ajusta sin tomar en cuenta la proporción simplemente se encaja en nuestra resolución de 1280 x 720 sin tener en cuenta que la imagen posiblemente se esté deformando le vamos a dejar esta que es la original vamos a dar un clic afuera para que no se mueva nada seguido tenemos la pestaña de monitor que es una pestaña unas opciones un poco más avanzadas que es básicamente para monitorear el video con el que estoy trabajando y esto es para cuando ya tengo otro tipo de dispositivos conectados a mi computador en donde tengo un monitor externo con una salida determinada tenemos también la pestaña de output que es una pestaña un poco también de configuración del monitoreo y en la que tampoco vamos a ahondar porque son opciones un poco parecidas pero tienen que ver con el monitoreo específicamente en todo caso nos vamos a quedar especialmente con la pestaña de general que es en donde le vamos a poner un nombrecito le vamos a decir con cuántos tracks quiero que comience ese timeline una vez que lo tengo configurado simplemente me acerco al botón create y lo presiono una vez que creo mi línea de tiempo puedo darme cuenta que las herramientas de edición las que teníamos desactivadas se han activado tenemos para comenzar una de las herramientas más utilizadas y es esta flechita roja que tenemos aquí la misma que se llama herramienta de selección el atajo de teclado de esta herramienta es la tecla A puede que no sea 100% indispensable pero sí muy importante que dentro de lo posible intentes aprenderte los atajos de teclado porque cuando ya estés editando te vas a dar cuenta que vas a poder tener acceso más rápido a cada una de estas herramientas seguido tenemos la herramienta trim esta herramienta la vamos a utilizar mucho cuando ya estemos haciendo recortes y refinamientos de nuestros clips en el timeline además tenemos esta otra herramienta que se llama dynamic trim que me permite seleccionar de manera automática la herramienta de trim con la que quiero trabajar tenemos al ladito esta Gillette que es básicamente la Blade Edit Mode o la Blade Tool sería más o menos lo que teníamos en el Cut Page como las tijeras ¿se acuerdan? tenemos también los conocidos botones Insert que se lo utiliza muchísimo a la hora de editar en todas las aplicaciones de edición además tenemos el Override que también es muy conocido y muy utilizado tenemos esta importante herramienta que se llama Replace Clip y como su nombre lo indica sirve para reemplazar clips que ya tengo insertados en el timeline tenemos también esta herramienta que es como un imán se llama Snapping y me sirve para hacer que el Playhead cuando pase por encima de un corte tenga una especie de imán y se pegue justo en el corte hay ocasiones en las que es un poco complicado o difícil poner el Playhead exactamente en el corte entonces el Snapping hace una especie de imán que cuando tú pasas por encima de él del corte se te pega ahora como no tenemos clips no te puedo mostrar exactamente cómo funciona pero ya vamos a ver tenemos al ladito la herramienta Linked Selection esta herramienta Linked Selection sirve para desvincular el audio de su video es decir normalmente tenemos un clip en donde tenemos audio y video hay ocasiones en las que necesitamos desvincular o desconectar los uno del otro este botón que está aquí me sirve para desconectar todos los audios de sus videos que tengo en el timeline ya cuando estemos trabajando se van a dar cuenta que tenemos una opción para desvincular no necesariamente todos los audios de sus videos sino que podría desvincular un clip de audio de su video eso me serviría para ocasiones puntuales pero si en un caso yo necesito desvincular momentáneamente todos los audios de los videos que tengo en el timeline pues simplemente presiono esta opción para desactivarlo y voilà ojo que esto no significaría que ya quedan desvinculados los audios de sus videos no esta es como una herramienta momentánea en la que tú la desactivas haces lo que tienes que hacer y luego regresas a activarla una vez más para que no quede todo desvinculado tengo un último botón como herramienta de edición que es para fijar la posición y bueno de ahí ya vienen otras herramientas como las banderas los marcadores entre otros vamos a comenzar dándole un color a los bins que tenemos por aquí arriba por ejemplo a este bin que se llama rough cut vamos a darle un clic derecho y nos vamos a ir a la parte donde dice color tag le vamos a poner un color por ejemplo un cyan activamos el cyan pareciera que no pasa nada pero si estamos trabajando por ejemplo en otro bin puedo apreciar que aquí ya podemos observar el cambio de esa manera ya puedo identificar cada uno de los bins y de alguna manera mantener ordenados estos bins por colores por ejemplo puedo definir una estandarización de los colores para poder identificarlos de manera rápida como por ejemplo el rojo podría ser un color azul los gráficos podrían ser un color verde las líneas de tiempo podrían ser rojos etcétera de esa manera así no tenga por ejemplo el nombre concreto como en este caso podría identificarlos el asunto de cambiar estos colores a los bins es básicamente para eso para mantener un poco la organización ahora sí para comenzar ya a editar nos vamos al smart bin que tenemos por aquí abajo que se llama interview aquí si lo recuerdan teníamos estos tres clips que son justamente de la entrevista de este caballero tenemos tres clips ordenados por orden numérico 010203 vamos a hacerlo un poquito más grande para ver si se ordenan no entonces debo buscar la manera de por ejemplo a nombre de archivo podemos ponerle aquí para que se ordenen así 123 esto no tiene nada que ver con la edición que vamos a hacer pero es simplemente para que vayas acostumbrándote a trabajar de una manera ordenada vamos a darle doble clic a este primer clip que es básicamente el que ya teníamos insertado desde hace un buen rato entonces ya tenemos insertado nuestro clip y como es una entrevista no sabemos exactamente desde donde tenemos que comenzar a cortar podríamos simplemente escuchar y de esa manera perder un poco de tiempo pero en la parte de aquí arriba en estos tres puntitos voy a desplegar tengo una opción para mostrar la forma de la onda esta opción que se llama show full clip audio waveform activo y me aparece aquí mismo en el visor la forma de la onda de lo que él habla de esa manera no tengo que escuchar todo o al menos este pedazo de lo que él inicia y aquí realmente se ve que no dice nada simplemente muevo el playhead por aquí y más o menos de manera rápida ya lo tengo entonces me ubico más o menos por aquí y si yo quiero tener un poco más de exactitud podría incluso mover las teclas direccionales del teclado izquierda y derecha de esta manera para poner justo antes de que comience la onda una vez que tengo detectado desde donde él ya comienza a hablar vamos a poner un punto de marcación de entrada podría utilizar por ejemplo estos botones que están aquí que ya sabemos que al menos este es para hacer la marca de entrada y el de acá sería para la marca de salida pero es importante que comiences a utilizar los botones o las teclas del teclado I para hacer un punto de entrada y la O para hacer un punto de salida vamos a presionar en este caso la tecla I del teclado vamos a escuchar prácticamente todo el audio hasta que él diga posible ahí pero como nos hemos pasado un poquito podríamos de igual manera utilizar las teclas direccionales del teclado un poquito más ahí al reproducir el audio si ustedes no me vieron hacer esto venir hasta el botón play y darle aquí al botón play es porque simplemente presione la barra espaciadora de mi teclado eso es importante también que lo sepan porque ayuda a no tener que necesariamente utilizar este botón presionas la barra espaciadora y se hace un play normal así mismo como ya tengo detectado mi punto de salida voy a presionar la tecla O para hacer la marcación de salida ahora si lo que quiero es verificar exactamente lo que tengo seleccionado desde el punto de entrada y de salida puedo hacer una reproducción teniendo en cuenta estos dos parámetros para hacer la reproducción desde el punto de entrada hasta el punto de salida tengo una maravillosa opción en la parte del menú playback en la opción play around to y aquí tengo esta opción que se llama play in to out puedo directamente venir al menú playback o simplemente presionar el atajo de teclado alt slash voy a dar un clic y van a ver cómo comienza a reproducirse entre estos dos puntos perfecto esta es básicamente una herramienta de revisión que me sirve justamente para eso para ver qué he exactamente seleccionado entre mi marcación de entrada y de salida para comenzar a hacer inserción de los clips en el timeline tengo varias opciones entre esas tenemos que podemos agarrar el clip directamente desde aquí le damos un clic sostenido vamos a poner en feed porque se me fue ahí un clic sostenido y arrastro hacia el panel de visualización del timeline en esta parte me aparecen algunas opciones como por ejemplo insert override replace fit to fill place on top append ripple override que son las opciones que ya hemos revisado aquí mismo en el edit page y un par como por ejemplo el append to end y el place on top que son algunas que vienen del cut page la opción de override o de sobre escribir es la que se elige por default se dan cuenta que ni siquiera la tengo encima y está marcada como más resaltada en blanco pues es justamente por eso entonces estando por aquí voy a soltar y de manera inmediata se inserta ese clip esa selección que hice con mis puntos de entrada y de salida se insertó aquí en la línea de tiempo seguido vamos a abrir el clip que está a continuación del 01 es decir el 02 le damos doble clic y ahora vamos a conocer cuáles son las teclas de edición dinámica y me refiero básicamente a las teclas J, K, L del teclado ¿de qué me sirven estas tres teclas? en el caso de la L si la presiono hago una reproducción normal si presiono la J hago una reproducción en reversa ahora si presiono cualquiera de las dos y presiono la tecla K que está en medio de las dos mientras se está reproduciendo voy a poner en stop ahí esas tres teclas hacen la función de estas tres que tengo aquí reproducción en reversa stop y play normal pero la ventaja que tengo en el teclado es que si yo presiono varias veces voy a aumentar la velocidad de reproducción voy a poner un play normal esa es la reproducción normal a la velocidad normal pero si yo presiono por ejemplo play en reversa una vez pero si mientras está en play se está reproduciendo y yo presiono una vez más la misma tecla voy a aumentar la velocidad al doble veamos presiono una vez más cada vez que yo presione una vez más el botón con el que ya se está reproduciendo va a aumentar la velocidad veamos ahora con la reproducción normal presiono presiono esa sería una manera súper sencilla y súper rápida de ir a un punto en concreto o de hacer una pasada rápida para saber que nuestro clip está en buenas condiciones o ir a un punto en concreto sin tener que utilizar directamente el cursor obviamente no solo tiene tres niveles como lo hemos hecho en este momento tú tienes que ya probar si tienes por ejemplo un video un poco más largo mientras más veces la presiones va a ser mucho más rápida la reproducción es importante que te acostumbres a trabajar con estas teclas utilizando la otra mano con la que no estás utilizando el mouse esto aplica para zurdos y para diestros ahora utilizando estas teclas vamos a buscar un punto en donde dice possible to shoot it everything was real ahí vamos a poner una marca de entrada con la tecla y vamos a buscar otro punto donde él dice everything was real nos pasamos un poquito vamos a utilizar las teclas direccionales ahí aquí vamos a presionar la tecla O para marcar el punto de salida se acuerdan de la opción play into out vamos a presionar la tecla Alt slash listo y así mismo vamos a insertarlo en el timeline pero ya no lo vamos a hacer agarrando con un clic sostenido y jalándolo hacia la parte de la derecha no vamos a utilizar así mismo el botón override pero el botón que tenemos por acá en esta cajita de herramientas si nos acercamos y ponemos más o menos por aquí encima para que nos aparezca la información sabemos que este es el botón override como ya tenemos nuestra marcación de entrada y de salida en este clip pues simplemente lo que vamos a hacer es presionarlo y de inmediato se inserta en nuestro timeline a partir de donde estaba el playhead es decir como el playhead estaba por aquí pues se insertó desde aquí hacia acá y el playhead se ubicó en la parte final para poder continuar con la inserción de los clips lo hemos insertado acercándonos al botón y dando un clic pero recuerden que cada vez que yo pongo y me aparece la información me aparece también el atajo de teclado que en este caso es la tecla F10 si quisieras hacerlo un poco más rápido podrías presionar la tecla F10 de tu teclado y simplemente sin tener que acercarte con el mouse aquí lo inserta y listo esa es una manera un poco más rápida especialmente para los que tienen Windows pero para los que tenemos Mac podría ser un poco molestoso porque normalmente la hilera de teclas de los F tienen otras funciones tocaría desactivar esas funciones adicionales y dejar esa hilera para que funcionen como originalmente deberían funcionar como teclas F por ejemplo el F10 en Mac si lo presiono simplemente lo que hace es mutear o desmutear mi volumen para que no me sirva de esa manera tendría que acercarme a las preferencias del sistema y por aquí en la opción de teclado decirle que me use las teclas de función como tal activando este botón si yo en este momento me acerco y presiono la tecla F10 me ha insertado el clip voy a poner comando Z voy a regresar a las preferencias del sistema y voy a dejarlo como estaba listo ahora si lo que quieres es hacer de alguna manera una modificación de tu teclado podrías irte a la parte de arriba donde dice DaVinci Resolve y por aquí está esta opción que se llama Keyboard Customization la activamos y se nos abre la ventana de customización del teclado si quisiéramos modificar el botón de Override y de Insert digamos que queremos modificar el Override que lo tenemos aquí en el menú Edit Override y justo aquí nos indica que la tecla F10 es la que utilizamos como atajo de teclado pero si yo quisiera por ejemplo utilizar una tecla más abajo se me ocurre el 0 tendría que presionar este botón más y simplemente presionar el 0 del teclado y listo me indica que no tiene ninguna utilización el 0 simplemente lo que hace es añadirlo al ladito del F10 es decir podría utilizar las dos teclas para sobreescribir con el Override pero si por ejemplo intento setear una tecla que ya está ocupada como por ejemplo digamos la coma si yo presiono la coma me manda un mensaje indicándome que esa tecla ya está ocupada con otra opción en este caso simplemente la cancelo pero también me da la opción de utilizarla no voy a modificar nada en este caso simplemente voy a poner cancelar me pregunta si quiero descartar los cambios y si pongo descartar y listo ah pero si vienes de otra aplicación como Premiere Pro o Final Cut Pro también podrías modificarlo o utilizar ese teclado que ya te lo conoces de memoria yendo a la misma opción y en la parte de aquí arriba puedes cambiar por ejemplo puedes utilizar el de Final Cut Pro el de Avid Media Composer o de Premiere Pro que realmente todos son muy parecidos vamos a dejarlo como está como DaVinci Resolve y listo continuemos seguido vamos a hacer una edición por inserción utilizando exactamente el botón Insert ese botón es el que está en el lado izquierdo del Override que ya lo habíamos utilizado para hacer una inserción lo que deberíamos es tener el Playhead entre dos clips por ejemplo si arrastramos el clip más o menos por aquí vamos a insertar un clip justo en este en este corte haciendo que este clip que está en la derecha se desplace más a la derecha permitiéndole al clip que voy a insertar que pueda encajar en el espacio que le corresponde antes de hacerlo quiero recordarte que hace un momento habíamos hablado acerca del Snapping el Snapping es este botoncito que tengo aquí ese es el Snapping que lo puedo activar o desactivar presionando la tecla N ¿para qué me sirve exactamente ese Snapping? voy a mutear el audio para que no me estorbe mientras estoy explicándote si yo agarro el Playhead y más o menos me acerco a uno de los cortes si ven como tiene una especie de imán que hace que el Playhead justo quede en todo el corte es decir ni un poquito más a la derecha ni un poquito más a la izquierda en todo el corte si yo lo desactivo me va a permitir no tener que necesariamente ponerlo en todo el corte sino que puedo incluso ponerlo un frame dos frames tres frames más a la derecha o más a la izquierda sin embargo esto te puede servir en ciertos casos pero regularmente no queremos hacer ese tipo de inserciones sino que queremos insertar justo en el corte si yo no tengo activado el snapping corro el riesgo de ponerlo un poquito más a la derecha o a la izquierda en este caso del edit page si te va a insertar donde tú pongas el Playhead recordemos que el edit page es más que todo el trabajo de precisión cuando estábamos trabajando en el cut page hablábamos de edición teniendo en cuenta la proximidad si estuviéramos en el cut page más o menos poniendo por aquí el Playhead ya sabemos que el smart insert nos iba a indicar que el corte o la inserción perdón se iba justo a insertar en el corte pero aquí no aquí se inserta donde tú pongas el Playhead porque te repito que en el edit page se trabaja por precisión es por eso que tenemos esta maravillosa herramienta que se llama snapping que activándola me permite que se pegue justo en los cortes o en los bordes donde sea que esté trabajando o donde lo necesite ya sabes que si por alguna razón necesitas mover un poquitito más a la derecha o más a la izquierda deberías desactivarla y ahí sí puedes moverte sin que se te pegue como si fuera un imán voy a dejarlo activado entonces vamos a dejar el Playhead listo ahí para que se pueda realizar la inserción nos vamos a ir a la Smart Bean que se llama B-Roll y vamos a buscar un clip que se llama South Pole ¿dónde está? aquí está este ahí dice South Pole le damos doble clic y lo abrimos nos vamos a ir a un punto en donde más o menos la cola del avioncito esté saliendo de esta parte de aquí así vamos a ubicar más o menos digamos que por ahí vamos a presionar la tecla I para marcar un punto de entrada vamos a dejar que ruede un poquito yo diría que por ahí está bien presionamos la tecla O para hacer una marcación de salida la primera opción que tenemos para insertar es básicamente agarrando el clip y arrastrándolo hacia la parte de la derecha donde me aparecen estas opciones aquí tengo arriba la opción de insertar la pongo justo donde está la palabra y suelto podemos apreciar que se nos ha insertado aquí el trozo de clip que habíamos seleccionado en el source seguido vamos a buscar en esta parte de este clip una parte donde dice did make the movie activamos el audio vamos a hacer un poquito más grande vamos a escuchar ahí escuchemos de nuevo exactamente ahí vamos a hacer un poquito más pequeño una vez más más o menos por ahí que por cierto como ya vieron esta barrita me sirve para maximizar el timeline o para minimizar el atajo de teclado para utilizar este zoom sería en windows control más y control menos en mac comando más y comando menos más o menos así lo vamos a dejar ahí vamos a abrir ahora este clip que se llama milky way le damos doble clic a este no le vamos a poner ningún punto de entrada ni ningún punto de salida vamos a utilizarlo de manera completa sin cortar ninguna de sus partes hace un momento habíamos insertado un clip justo en un corte entre un clip y otro es este pero digamos que no tengo un corte como en este caso si ven que lo he puesto justo cuando termina la frase pero definitivamente aquí todavía no tengo un corte también puedo utilizar la opción de insert lo que va a suceder cuando presione este botón que es el botón de inserción o presionando el atajo de teclado F9 lo que va a suceder es que se va a cortar este clip se va a dividir y esta parte se va a desplazar hacia la derecha permitiendo que este clip se inserte de manera completa en este espacio veamos presiono y listo ha sucedido exactamente lo que te acabo de comentar a diferencia del override que lo que hubiera hecho es simplemente reemplazar o aplastar este pedazo de clip que tengo a la derecha es decir no lo hubiera desplazado sino que simplemente lo hubiera sobrescrito se hubiera puesto encima de él el insert tiene esa ventaja que lo que hace es desplazar todo lo que tengo a la derecha ahora aquí un tip si vieron que cuando se desplazó a la derecha todo el timeline se fue para allá los clips que tengo aquí como les había explicado hace un momento podría utilizar esta barrita para hacer zoom más o zoom menos o el atajo de teclado control más o control menos o comando más o comando menos para maximizar o minimizar pero digamos que quiero hacerlo un poco de manera más rápida en donde quiero que me muestren todos los clips con una sola acción digamos que lo tengo maximizado mucho por ahí si yo quiero que se muestren todos los clips en el timeline pues simplemente presiono el atajo de teclado shift z presiono y listo de esa manera me muestra todos los clips que tengo en el timeline ahora vamos a trabajar con el clip que se llama bay area lights damos doble clic para abrirlo vamos a poner el clip al inicio es importante que sepas que para hacer un recorrido o ir a un punto en concreto del clip también podría utilizar el código de tiempos este me permite moverme de una manera detallada definiendo un punto en concreto para poder moverme con el playhead y marcar mis puntos de entrada o de salida como lo hago en la parte de aquí arriba tengo este código de tiempos en donde le voy a dar un clic pareciera que no pasa nada pero si yo presiono la tecla más 100 presiono enter lo que hace es adelantarse un segundo hacia adelante vamos a regresar lo hago una vez más ven que aquí tengo 14 con 10 doy un clic presiono más 100 enter y me recorre un segundo por eso ahora tengo 15 con 10 además acá puedo notar que ha avanzado un segundo justo aquí es donde voy a poner una marca de entrada presiono la tecla y ahora si lo que yo quiero es marcar un punto de salida después de 4 segundos de igual manera me acerco presiono pongo el más 400 de hecho pareciera que dice 400 pero realmente no es 400 lo que le estoy diciendo es que se adelante 4 segundos con 0 frames si yo quisiera que por ejemplo se adelante 4 segundos con 15 frames debería ponerle 415 si quisiera que se adelante 4 segundos con 5 frames debería poner 405 pones la cantidad de los segundos más la cantidad de frames a la derecha pongo enter se adelanta los 4 segundos y ahora voy a poner una marca de salida solo para que te recuerdes de estos botones voy a generar la marca de salida ahora con este botón presiono y listo lo pude haber hecho con el teclado pero me gustaría que igual te recuerdes que siempre están estos botones listos para ser utilizados una vez hecha la marcación me acerco al botón insert o presiono el atajo de teclado F9 yo lo voy a presionar desde aquí desde este botón porque no quiero cambiar la configuración de mi teclado ustedes lo pueden hacer presionando directamente el atajo de teclado F9 lo presiono y listo he insertado mi trozo de clip es importante que sepas que cuando tengo esta palabrita de aquí arriba en rojo significa que es este panel el que estoy utilizando hace un rato antes de insertar desde aquí desde el source estaba roja en este lado pero una vez que presione el botón de insert automáticamente se activa el timeline y por ende se activa también el viewer del timeline si yo inserto una vez más ese mismo trozo de clip se dan cuenta que automáticamente el rojo pasa de aquí a acá comando Z si yo presiono por ejemplo la tecla Q al igual que en el cat page podría pasar entre un visor y otro presiono la Q activo los visores de una manera rápida y ahora por ponerte un ejemplo te voy a enseñar cómo funciona la herramienta override o en español sobre escribir vamos a poner el playhead aproximadamente a esta altura más o menos entre este clip y el que está acá justo en el corte vamos a sobre escribir este clip o parte de este clip pero en este caso vamos solo a sobre escribir la parte del video no la parte de audio entonces como no necesito sobre escribir el audio vamos a irnos a la parte de acá del track en donde se encuentra ese audio y aquí tengo un botoncito que me permite bloquear el track este que está aquí como voy a mantener bloqueado este track cuando presione el botón override solo me va a sobre escribir el video entonces lo voy a bloquear ahí está listo ahora justo donde está el playhead vamos a presionar la tecla I para poner una marcación de entrada o un punto de entrada presiona I vamos a escuchar lo que dice en el audio hasta cuando dice go shoot it ahí justo ahí vamos a presionar la tecla O para hacer una marcación de salida presionamos lo que quiero es que se me inserte justo entre este punto de entrada y de salida vamos ahora entonces a buscar en la parte del media pool un clip que se llama jet landing este que está aquí le damos un doble clic más o menos vamos a buscar un punto en donde el avión cuando las llantas comienzan a entrar a cuadro ahí y justo ahí vamos a poner un punto de entrada presiono listo lo que vamos a hacer ahora es algo que tal vez ya te estarás imaginando y es una edición a tres puntos ya la habíamos conocido y ahora es exactamente lo que vamos a hacer en qué consiste esta edición de tres puntos pues simplemente lo que va a suceder aquí es que va a insertar el trozo de clip que quepa en este pedacito que he marcado entre los puntos de entrada y de salida en el timeline no es necesario poner el playhead al inicio porque automáticamente va a reconocer la selección que he hecho con el mark in y el mark out además el audio de este clip lo va a insertar en la parte de aquí abajo porque ya sabemos que hace un momento también bloqueamos este track entonces tiene que insertarse en algún lugar voy a presionar entonces este botón que es el botón de override pero también podría presionar el botón F10 lo presiono y listo me ha reemplazado este trozo de clip que tenía entre el punto de entrada y de salida además que me ha insertado el clip de audio en la parte de abajo en un nuevo track ese track se llama audio 2 vamos a ver cómo quedó excelente si yo selecciono este clip se darán cuenta que al seleccionarlo también me selecciona su audio y como ya pudieron percatar ese audio no lo necesito porque no no tiene sentido tenerlo ahí entonces ahí es cuando actúa esta maravillosa herramientita que tengo acá arriba que se llama linked selection si yo la mantengo activa y selecciono se me selecciona tanto el video como el audio si yo desactivo esta herramienta de linked selection para que se me desvinculen todos los audios de sus videos si lo deselecciono y vuelvo a seleccionar ahora sí puedo seleccionar solo el video o solo el audio y si quisiera borrarlo pues simplemente presiono el botón delete y listo pongo comando Z si yo lo mantengo activo y selecciono este clip se selecciona con su audio y si yo presiono el botón delete se borra con todo pongo una vez más comando Z entonces ya sabes que para poder borrar audios de sus clips debes desactivar este botón de linked selection ahora es muy importante que sepas que este botón de linked selection sirve para desvincular todos los audios de todos los videos que están insertados aquí en el timeline así que debes tener un poco de cuidado porque si no lo tienes puedes dañar toda tu edición en todo caso es importante que lo desactives selecciones el audio que quieres eliminar y lo borres directamente y de inmediato vuelvas a activarla hay otra manera de hacerlo un poco más rápido voy a presionar comando Z ahí está a ver si ahí está nuevamente vinculado y es simplemente presionando la tecla alt en windows u option o alt en mac mientras doy un clic sobre el clip que quiero eliminar en realidad no tanto eliminar sino seleccionar para después eliminar me acerco y si lo selecciono sin haber presionado la tecla alt se me seleccionan los dos deselecciono con un clic afuera si me acerco y presiono la tecla alt antes de dar el clic se selecciona solo el audio entonces esta es una manera rápida de hacerlo una vez que lo tengo seleccionado pues simplemente ya solo me corresponde presionar la tecla delete o moverlo más a la derecha más arriba más atrás donde yo quiera en caso que lo que quiera es moverlo en el timeline ahora sí puedo desbloquear la pista y continuar además tengo otra manera de insertar o reemplazar o presionar el botón override sin permitirle al edit page que me inserte la pista de audio ¿cómo lo hago? para demostrártelo voy a presionar comando Z hasta antes de haber sobreescrito el pedacito que tengo entre las marcas de salida y de entrada comando Z comando Z comando Z ahí entonces con este otro método que te voy a enseñar no necesariamente debes mantener este track bloqueado lo desbloqueo lo que necesito hacer es simplemente desactivar esta casilla que tengo por aquí esta casilla o marco rojo que tengo tanto en los tracks de audio como en los tracks de video significa que cuando yo hago una inserción o una sobre escritura es decir un insert o un overwrite yo debo designar qué es lo que se va a insertar y en qué track se van a insertar en este caso yo solo tengo dos tracks uno de video y uno de audio y ahora si yo lo que quiero es que solo se inserte el video debo desactivar esta casilla para que solo se me inserte el video en el track de video si yo quisiera que se inserte tanto video como audio pues dejaría esta casilla roja activada y si yo tuviera más tracks insertados en el timeline pues con esta casilla roja es con la que yo asignaría en qué track voy a insertar mis clips de video y de audio entonces en este caso voy a desactivar el track de audio para que solo se inserte el clip de video en la parte de aquí arriba como ya tengo lista mi marcación pues simplemente voy a presionar el botón override lo presiono y listo solo se ha afectado el clip de video porque solo en el clip de video tengo activada la casilla roja como les digo si tuviera más tracks yo podría elegir en qué track quisiera que se inserte tanto el clip de video como el de audio esas serían entonces las formas en como puedo insertar y designar tracks para poder insertar los clips que yo necesite en donde yo los necesite hay varias formas de hacer cada cosa sin embargo lo importante es que conozcas al menos la que a ti te parezca más sencilla y rápida de ejecutar además de las opciones de inserción y de sobrescritura que te acabo de enseñar recuerda que siempre tienes también las otras opciones que son el place on top y el up end to end estas dos opciones te sirven también para hacer un reemplazo de los clips o simplemente ponerlo en la parte de arriba de los tracks para que parezca que ha sido reemplazado estas dos funciones son prácticamente lo mismo en su manera de utilizar que en el cut page por ese motivo estoy casi seguro que no es necesario su explicación continuemos con otras opciones hablando un poco de las marcas de entrada y de salida tengo también la posibilidad de hacerlo directamente en la parte de acá del media pool ¿cómo lo hago? voy a hacer un poquito más grande la visualización de miniatura por ahí y vamos a utilizar este clip como seguramente ya te habrás dado cuenta cuando pasas el mouse por encima de estos clips se hace una previsualización de su contenido si yo me muevo y digamos que quiero por ahí hacer un punto de entrada simplemente en la parte de aquí del media pool sin tener que acercarme al source directamente acá ubico y presiono la tecla y ya tengo mi punto de entrada luego muevo el mouse para ver más o menos hasta qué punto debería poner una marcación de salida y simplemente presiono la tecla o listo ya tengo marcados mis puntos de entrada y de salida sin tener que irme a la parte del source miren que ni siquiera lo he abierto porque si lo hubiera abierto estuviera aquí si le doy doble clic ahí es cuando se abre en la parte del source entonces lo hice directamente en la previsualización de miniatura del media pool vamos a buscar ahora este bueno aquí mismo está este que se llama A380 takeoff vamos a poner una marca de entrada más o menos por aquí entrada y luego una marca de salida más o menos cuando la palabra Lufthansa el nombre de la aerolínea seguramente sale de pantalla ahí presiono la tecla O listo ya tengo marcados mis puntos de entrada y de salida de este clip ahora vamos a buscar un clip que se llama Hawaiian Landing este que está aquí vamos aquí a poner un punto de entrada con la tecla I movemos un poquito por ahí podemos poner un punto de salida la tecla O ya tenemos marcados los puntos de estos dos clips lo hicimos directamente en el media pool digamos que lo que quiero ahora es no insertar un solo clip a la vez sino que insertar directamente varios clips ahora que ya los tengo marcados con sus puntos de entrada y de salida vamos a ponernos con el playhead casi al final de la edición más o menos por aquí justo en el corte ahí vamos a hacer un poco más pequeño estos clips para recordar cuáles fueron los que marcamos con el Mark In Mark Out fueron este para seleccionar el otro presiono la tecla comando en Mac o control en Windows y voy seleccionando uno por uno me acerco presiono comando o control doy un clic y evidentemente están seleccionados porque ambos están remarcados en rojo si ven me acerco al tercer clip presiono la tecla comando en Mac o control en Windows y presiono una vez más para que se me seleccionen los tres clips a la vez doy un clic sostenido y ahora voy a arrastrar hacia la parte de acá hacia el visor del Timeline para que me aparezcan estas herramientas y directamente voy a decirle qué es lo que necesito que haga le voy a decir que me inserte justo donde tengo el Playhead pongo en Insert y suelto y listo se me ha insertado los tres clips que había marcado en el Media Pool así de sencillo y rápido esta sería una buena opción para hacer como que un corte rápido una edición súper rápida y después obviamente refinar y pulir todo lo que necesite luego de haber insertado los clips en el Timeline de esta manera rápida de a poco nos vamos dando cuenta de lo potente que puede llegar a ser DaVinci Resolve si sabemos utilizar bien sus herramientas y ahora para terminar esta clase vamos a utilizar una última herramienta que se llama Replace Clip y es esta que tenemos por aquí para utilizarla vamos a mover el Playhead más o menos por aquí vamos a hacer un zoom más o menos por ahí suficiente vamos a abrir un clip que se llama Maldivas este de aquí le damos doble clic para abrirlo en el Source seguido vamos a ubicar este clip justo cuando esta parte de la avioneta entra a pantalla entonces ¿qué es lo que va a suceder aquí? vamos a reemplazar este clip por este que tenemos acá pero lo importante de esto es que justo este punto cuando entra la avioneta a pantalla va a estar exactamente donde tengo el Playhead acá en el Timeline es decir este cuadro de este clip va a encajar perfectamente donde tengo el Playhead aquí justo aquí justo en el segundo 13 con 14 frames eso significa que de aquí para acá va a estar justamente de aquí para acá y de aquí para allá pues obviamente viene ya la parte que continúa después que la avioneta entra a pantalla es decir de aquí para allá vamos a ubicarla por ahí ahí está perfecto ahora lo que debo hacer es simplemente acercarme al botón y presionarlo lo presiono y listo se dieron cuenta que para utilizar esta herramienta no necesité hacer puntos de marcación de entrada ni de salida en el Timeline esta herramienta me sirve directamente poniendo como punto de referencia el Playhead donde quiero que encaje con el cuadro que tengo visible en el Source esa sería entonces la utilización de esta herramienta así que no nos queda más que practicar mucho lo que hemos aprendido hasta el momento y con esto terminamos esta clase nos vemos en la siguiente la siguiente